El Arca de Noé Hace muchísimo tiempo, cuando sólo hacía unos cuantos siglos que existía la especie humana sobre la tierra, Dios apareció ante un bondadoso anciano llamado Noé, nieto de Matusalén, y le dijo, Noé, has de construir una gran embarcación y meter en ella una pareja de cada especie animal, pues va a caer un gran diluvio y toda la tierra quedará cubierta por las aguas. Y Noé construyó una gran embarcación de tres pisos de madera. Una vez terminada el arca, Noé metió en ella una pareja de cada especie animal, y luego entró con toda su familia, su esposa, sus tres hijos y las esposas de sus hijos. Entonces empezó a caer un gran diluvio sobre la tierra. Llovió y llovió sin parar durante cuarenta días y cuarenta noches. Hasta que las más altas montañas quedaron cubiertas por las aguas y desapareció la vida sobre la tierra. Cuando por fin dejó de llover, empezó a soplar un suave viento, y poco a poco fue bajando el nivel de las aguas, hasta que el arca llegó sobre el monte Ararat, en lo que hoy es Armenia. Noé abrió una ventana que había construido en la parte superior del arca, y soltó una paloma para averiguar si el nivel del agua había bajado. Pero la paloma no encontró dónde pararse y regresó al arca. Siete días más tarde, Noé volvió a enviar la paloma, y esta vez regresó con una ramita de olivo en el pico. Y así supo Noé que las aguas ya no cubrían el suelo, y que la calma había vuelto a la tierra. Entonces salieron del arca Noé y su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos, y todas las parejas de animales que habían embarcado con ellos, y empezaron a reproducirse y a repoblar la tierra de hombres y animales de toda especie. Muchas gracias. Dios te bendiga. Gracias. Gracias.